Y que hermanos estamos viendo actualmente, estamos viendo muchas personas, cantidad de personas que están visitando las iglesias y gloria a Dios porque no la están visitando, porque hay iglesias que están echando mano de esas almas y las están evangelizando. Pero como sucedió en el 2000 y como sucedió en otras ocasiones cuando la gente atemorizada va a los tempos, buscando un refugio, diciendo a lo mejor estos fanáticos si tienen la verdad, a lo mejor sí, Jesús viene pronto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si nada de lo dicho sucede? Si el Señor está en la subvenida y entiende un poco más su gracia sobre esta humanidad, que está como esta humanidad, hoy en la actualidad está como los hombres de mínima, no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, están totalmente desorientados de las cosas de la eternidad, no entienden, no saben diferenciar, están totalmente alejados de Dios. Pero la pregunta puede seguir siendo, ¿qué va a pasar si el tiempo transcurre y todo vuelve a la normalidad? Si la economía se recupera y es lo probable que se vaya a recuperar en los países como Estados Unidos, China, Rusia, Europa. Seguramente muchas cosas cambiarán y la vida no volverá a ser la misma después de esta pandemia. Pero es muy probable que muchas cosas seguirán igual. Es muy probable que volvamos a tener aquellos cultos y las convenciones como ya la estamos teniendo acá en este año del 2021. Es probable que para el próximo año ya no hayan tantas restricciones y que para el próximo año se hayan controlado bastante la manera de...